¡Suscríbete! Primero que nada, me parece que uno puede pensar lo que quiera, lo que tenga ganas, pero cuando tiene una responsabilidad de estar frente a un micrófono, capaz que tiene que pensar qué efecto va a causar. Me parece que la ANATA no tiene, o sea, tuvo algún tipo de intención que no alcanzo a leer cuál es, pero me parece que es dañina, porque hay una ley que ampara a las personas trans, y gracias a eso, acá en este país uno puede tener su DNI, como es mi caso, el caso de Flor y el de tantas otras personas que ahora están contempladas en la ley, y ese documento y esa ley nos ha permitido colocarlos en una situación de igualdad como cualquier otra persona. Y leyendo las declaraciones de Jorge, que me parecen recontra desafortunadas, más que nada apuntó como a los hijos de Flor, digamos, y a los hijos de Flor en este caso es Flor, pero pueden ser mis hijos el día de mañana, o los hijos de cualquier otra persona trans, sea trans como yo, o al revés, o sea, de mujer a varón o de varón a mujer. O por ejemplo, vos Celeste trabajás con chicas, ¿no? Yo trabajo con niños. Con niños, das clases de patinas que tengo. Sí, de patinas que soy hielo, sí. Y para ellos sos la maestra, la profesora. Sí, aparte tengo un sobrino que me está mirando. No, digo, hola Chino. ¿Los chicos cómo te dicen a vos? Me dicen Celeste y me ven como lo que soy, como lo que he construido, y en realidad eso es que pasa allá. Que ser mujer, 24 horas del día, en tu apariencia y en tu cabeza. 24 horas del día y desde que nací creo que yo soy así. Y lo que me permitió la ley es justamente ampararme ante un pelotudo que me diga, como la nata, vos no sos eso. En realidad está equivocado él, porque, digamos, él puede pensar lo que quiera, o cualquier persona en la calle puede pensar lo que quiera de mí, y de vos, y de cualquiera de nosotros. Pero hacerlo público en un medio es como, es discriminar, es faltar a la ley también. Y además de dañar, o sea, acá hay una persona. Pero Celeste, la descripción de esta situación, muy puntual, a ver si se entiende bien lo que quiero decir, y lo incluyo al doctor también. Esta descripción de que vos tenés genitales masculinos, por eso, habilita a decir, con todo lo ley de género que hay, que no sos lo que vos sentís que sos. ¿Está mal describir eso? ¿Es decir, es travesti? ¿Está mal? ¿Ya es tomado para quien no quiere ser un travesti, quiere ser mujer y tiene dengue de mujer? ¿Tratarlo como algo despectivo? ¿Como travesti? La ley es sumamente clara. Y lo que pasa es que la posición de Celeste es harto sensata. Vos me conocés desde hace un montón de tiempo, y sabés todo lo que yo he luchado en los medios para que esto se impone bien. Yo, te digo sinceramente, yo te veo como mujer y ni se me ocurre. Me sorprendió recién cuando te empecé a escuchar hablar del tema. A mí me parece que lo bueno es que uno pueda convivir sin siquiera atender a esta condición. Creo que la nata se equivoca, yo soy amigo de la nata. Esto me cuesta, se equivocó por algo que dijo Maglietti ayer. Él podría haber dicho, porque la realidad es que la nata lo que dice lo piensa mucha gente. Quizás la mayoría de la gente y se hacen los boludos. Esta es la verdad. Pero con qué necesitas salir a lastimar. Exactamente. Y teniendo un micrófono y siendo una persona que tiene su opinión. Es así como si Vero, y además, ¿por qué personificar en De la Vega? Claro. O De la Vega, o De la Vega, no sé ahora cómo se puede decir, porque creo que hay una... Claro, de la Vega. Pero esa Trinidad en su documento, para ser concreto. ¿Por qué salir a hablar de eso? Uno puede decir, mirá, yo pienso esto, pero sin personificar.